Mami, ¿tú crees que papi debería buscarse una novia? Ay, Alma, no te metas en la vida de tu padre. Él es mayorcito para buscarse novia si quiere. Es que, mami, yo creo que trabaja mucho y no le da tiempo a encontrar novia, pero creo que está muy solito. Prométeme una cosa, que no te meterás en la vida de tu papá. Vale, pero si veo alguna chica que pueda gustarme para mi papá, le diré a papi dónde está. Está claro que contigo no se puede, pequeñaja. Te gusta estar siempre enredando a todo el mundo. ¿A quién habrás salido? A mi tita, Chloe. Eso dice mi papi. Estate aquí, quieta, que voy a por tu ropita. Escuchadme, Forever. Vosotros me podéis mandar unos 10.000 likes para ayudarme a encontrar una novia para mi papi, suscribíos a nuestras aventuras y tocar la campanita para que os avicen de que ya estamos aquí. ¿Ya estás hablando con mis Forevers? Bueno, mami, yo creo que también son un poquito míos, ¿no? Menuda ratona que estás hecha. Mira por dónde, tu papi al aparato. Hola, papi. Qué bien que llamaste. Tenía ganas de oír tu voz. Pero si te llamo todos los días y todas las noches. Oh, petas, papi, es que te echo de menos. ¿Cuándo vas a venir? En cuanto acabe de cerrar una operación muy importante que tengo entre manos, voy. Prometido. Vale, papi. Ahora me voy a casa de mi pimo Ismael. Te quiero. Yo también te quiero, Renacuaja. Norman, ten cuidado, que tu queridísima hija te está buscando una novia. Ja, 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 ya lo sabía. No te preocupes, Luna. Estoy atento a sus jugadas. Nos vemos pronto. Chao. Entonces, ¿cómo podemos buscar una novia a mi papi? Yo no sé de esas cosas. Esas cosas son para mayores. ¿Pero tú para qué quieres buscar una novia a tu papi? Si no tiene novia, será porque no quiere tener ningún compromiso. No, primita. Es que papi no tiene tiempo. ¿Podíais ayudarme a seleccionar unas cuantas chicas que encajen con mi papá? Tú flipas, Renacuaja. Yo tengo muchos deberes que hacer. ¡Suerte! Está bien, yo te ayudaré. Te daré posibles nombres y tú ya les haces una entrevista. Qué resabio que eres, primito. Venga, dispara, que yo apunto. La señorita Bianca sería un buen partido. ¡Guau! Nunca hubiese pensado en ella. Sí, perfecto. ¿Quién más? Tu tía Clotilde. Yo creo que se quedaría todo en familia. Ya la tenía apuntada. La tita Clotilde hace ojitos a papi. La chica rubia del supermercado. La que nos da chuches cuando vamos a comprar. Esa chica es rubia. A papi le gustan las morenas. Eso es un dato que yo ya tengo. Pues entonces, a la señorita del banco que atiende a mami. Esa chica es morena. Listo. Yo creo que para empezar ya tenemos bastantes pretendientas. Y ahora, ¿quién nos lleva a hacer las entrevistas a la señorita del banco? Pues, ¿quién va a ser? La prima Luna Junior. ¡Luna! ¡Lunita! ¿Se puede saber por qué gritáis tanto? ¿Es que hay fuego o qué pasa? Primita, nos tenés que llevar al banco. Tenemos una pretendiente para mi papi. No me líéis, que sois unos liantes. Dije que conmigo no contarais. Pero yo, ¿por qué me dejaré enredar por estos bebés con pañales? Venga, primita, pregúntala cómo se llama. ¿Y qué gustos tiene? ¿Y si le gusta la música clásica? Vale, vale, sin empujar. Hola, señorita, ¿cómo se llama? Mi nombre es Margarita. ¿En qué puedo ayudarte? Pues, es que estoy haciendo un trabajo para clase y me gustaría poder entrevistarla. Oh, vale, me gusta la idea. Dime, ¿de qué se trata? Dile que si está soltera. Calla, Alma, déjame hablar. Verás, señorita, quisiera saber si está casada, si tiene novio o está soltera. Pero eso es muy personal. No voy a contestar a ninguna de esas preguntas. Dile que es para una encuesta matrimonial. Ya vale, Renacuajos. Iros fuera o no sigo con esto. Verás, señorita, es que queremos saber cuántas chicas en edad de casarse están solteras. Está bien, te contestaré. Estoy soltera. Bien. Pero ya tengo fecha de boda. Estoy tan ilusionada. Me voy a casar con el amor de mi vida. ¿No es fantástico? Lo es, lo es. Pues nada, esto ha sido toda la entrevista. Oh, pues qué cortita. En fin, espero haberte podido ayudar. Sí, muchas gracias, señorita. Ha sido usted muy amable. Menudo chasco. Una ya descartada. Al final vamos a tener que ir a preguntar a la señorita rubia del mercado. ¿Pero qué es rubia? Pues que se tinte el pelo si quiere un buen partido como es mi papi. Oye, Almita, para ser un bebé eres un auténtico torbellino. Como tu padre se entere, se nos va a caer el pelo a todos. ¿Quién es la siguiente? No, ¿la señorita Bianca? Yes, y de la señor sabemos que no tiene novio. Así que eso que llevamos de ventaja. Yo os llevaré a la guardia, pero vosotros le haréis la entrevista que yo tengo que estudiar. Ay, qué vida esta la de ser hermana mayor. Madre mía, estos peques, ¿cómo lo dejan todo? Hola, señorita Bianca. Hola, señorita Bianca. ¿Pero vosotros qué es lo que hacéis aquí? Nos ha traído mi hermana Luna Junior. Ella se ha quedado fuera. Es que queríamos hacer una entrevista. Es para un juego. ¿Qué clase de entrevista? Es un poco personal, pero seguro que no le importa contestar a nuestras preguntas. Está bien. Ya que habéis venido hasta aquí, decidme, ¿qué queréis saber de mí que no sepáis ya? Ya sabemos que le gustan los niños, que es soltera, que le gusta viajar y que le gusta el sushi. No sé si a mi papi le gusta el sushi. ¿Qué? No te he entendido nada. ¿Por qué no tiene novio? ¿Es que no se quiere casar? ¡Hala! ¿Puedes ser más delicado, Ismael? Vas a asustar a la ceño, jopetas. ¿Pero a qué viene esa pregunta? ¿Quién os ha dicho a vosotros que yo no tengo novio? Nunca le hemos visto con ningún novio. Claro que tengo novio, pero vive lejos de aquí y nos vemos los fines de semana. ¿Y por qué no nos habla nunca de él? Porque sois muy bebés para saber mi vida personal. Pero está claro que sois bastante cotillas también. Y ya no contestaré a ninguna pregunta más. Ya no hace falta, señor. Ya nuestras respuestas han sido contestadas. Está buscando una novia a su papá y está claro que usted ya no puede ser. ¡Jopetas, Pimito! ¡Ya se lo has contado todo! ¡Menuda ayuda que tengo contigo! ¿En serio que estáis haciendo tal cosa? ¿Y tu papá lo sabe? Pues más bien no. Y creo que mejor que no lo sepa. Pues nada, peques. Lo siento mucho. Espero que tu papá encuentre novia pronto. ¿Le he dicho que mi papá es millonario? Alma, cariño. El amor no lo compra el dinero. Vale, tomo nota. Te dije que no había nada que hacer. Pues está claro que ya no tenemos más candidatas. A no ser que vayamos a entrevistar a la chica rubia del supermercado. Que puede que tenga cosas que a papi le gusten. ¿Y tu tía Chloe qué? ¿Para cuándo la entrevistas a ella? Creo que sería la última opción. Porque ella sí que se lo contaría a mi papi. Y no sé si se enfadaría mucho conmigo. Todo es probar. Mejor vamos a ver a la chica rubia. ¿Qué pasa, babies? ¿Necesitáis algún pañal, biberón, sonajero? ¿Algo para morder con los nuevos dientes? Toma, tomate. Esta chica creo que no va a encajar con mi papi. ¿Y por qué no le preparas una cita ciegas? Oiga, señorita, ¿tiene novio? ¿Yo qué va? No tengo novio. Y la verdad que no sé por qué. Porque yo creo que soy un buen partido. Lo que pasa que los chicos se asustan porque soy muy independiente. ¿Qué digo yo? Vale. Nosotros le podemos preparar una cita ciegas con mi papá. ¿Qué? ¿Yo siendo tu madre? ¿Cómo que no lo veo? No. Yo ya tengo, mami. Sería la novia de mi papi. Y además, es millonario. Guau, eso me gusta, baby. Pues dime día y hora. Mañana, a las tres, en el restaurante Don Ramón. Hecho, mañana estaré allí como un clavo. ¿Al día siguiente? No sé por qué mi pequeña me ha dicho de vernos aquí. Espero que no sea una de sus travesuras. Hola, chavalote. Qué buena pinta que tienes. Tú eres Norma, ¿verdad? El chico millonario que necesita una novia. ¿Cómo dice? ¿Quién es usted? ¿Y de qué me conoce? Yo soy tu futura esposa. Ya nunca más estarás solo. Yo me encargo de hacerte compañía mientras que viajemos en avión privado. Perdone, señorita, pero creo que aquí ha habido malentendido. Tengo que ir a hablar con mi hija. Jopeta, sabía que no iba a funcionar. Demasiado serio para mí. ¿Qué has hecho qué? Mira que te dije que no te metieras en asuntos de tu papi. Sabes que se va a enfadar, ¿verdad? Si se enfada mucho mi papi, ¿me ayudarás, mami? Ay, qué ver, Alma. Siempre me metes a mí en tus líos. ¡Alma! Creo que papi viene bastante enfadado. Está bien, déjamelo a mí. Tú ves a tu habitación. Gracias, mami. Y suerte. Hola, Norman. ¿Qué pasa? La niña está en su cuarto descansando. No te lo vas a creer, pero Alma me ha preparado una cita a ciegas. Lo sé. Te lo dije que algo estaba preparando. No te enfades. Riñela, pero de buen rollo. La verdad es que no sé si comérmela, besos o con patatas. Vaya, veo que por aquí hay mucha alegría. ¿Se puede saber a qué se debe? Tu sobrina que anda buscándole una novia a su padre y le ha preparado una cita a ciegas. ¿En serio? ¿Pero esta niña quién habrá salido? Hola, Chloe. Pues está claro que a ti. Hasta tiene tus ojos. En eso lleva razón. Pues habrá que atarla en corto si no puede ser un peligro en pañales. Oyes, Chloe. He dejado una besa reservada en el restaurante Don Ramón. Y es una pena dejarla escapar. ¿Te apetece que vayamos a comer hasta que se me pase el enfado? Por mi bien, no había comido aún. Luna, no tardaremos en volver. Dile a mi peque que luego nos vemos. Sin prisa, chicos. La niña se va a echar la siesta. Chao, divertiros. Mami, papi y la tía Chloe. ¿Tú crees que puede salir una boda? ¿Ves a dormir la siesta y se acabó este asunto del noviazgo para tu papi, de acuerdo? ¿Vosotros, forever, os gustaría que mi tita y mi papi se hicieran novios? Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos los niños de Paraguay.